Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Arauca en máxima alerta por llegada de mancha de crudo por el río Arauca. Ecopetrol activó el plan de contingencia. Algunos ganaderos protestaron en Arauca por los incumplimientos del ICA. Exigen que se nombren los funcionarios lo más pronto posible. La nueva asociación de ganaderos de Arauca, Sosabana, dice que el ICA está cumpliendo con los compromisos. Ya fueron nombrados los veterinarios para los municipios. Centro Democrático entregó aval a la alcaldía de Arauca a Ronald Belandia. Representante a la Cámara, Vicente Carreño, dijo que en los próximos días se entregarán a los candidatos en otros municipios. Candidato a la alcaldía de Arauca por el Centro Democrático llamó a la unidad. Los precandidatos también tienen cabida en la creación del programa de gobierno. Mujeres protestaron en el Parque Simón Bolívar de Arauca en contra de la violencia contra la mujer. En lo que va corrido del año han asesinado a nueve mujeres. El alcalde de Arauca exige a las autoridades para que investiguen quiénes son los que están asesinando a las mujeres. También exigió a la UNP que le garantice la seguridad a la personera en Arauca. Y la empresa Copetrol activó el plan de contingencia por el derrame de crudo que cayó al río Arauca. También investigan cuáles serían las causas del derrame de hidrocarburo en Toledo, norte de Santander. Las autoridades de los departamentos de Norte de Santander y Arauca investigan el derrame de crudo que se presentó en la quebrada La Petra en Toledo, norte de Santander. La empresa Copetrol activó plan de contingencia en estos dos departamentos. Copetrol ha notificado sobre presencia de hidrocarburos sobre el río Margua, sobre una afectación que se presentó de manera natural por el tubo, que está pues objeto de verificación por parte de ellos, en el municipio de Toledo, departamento norte de Santander. Pues esta mancha, como la situación se presentó el día de ayer, ya en este momento ya se encuentra haciendo curso sobre el río Arauca y pues obviamente se han tomado las respectivas medidas restrictivas a través de los centros poblados que quedan a la margen derecha del río Arauca en el municipio de Saravena y sobre la planta de acueducto también del municipio de Arauquita, donde pues Ecopetrol ya se ha puesto en comunicación con la empresa de servicios públicos para implementar el plan de contingencia. El coordinador departamental de gestión del riesgo y desastre, Eduard Portillo, manifestó que la empresa Ecopetrol ubicó unas barreras de protección donde se presentó el derrame de crudo. Ecopetrol ha dispuesto unas contenciones, unas barreras de contención para impedir y evitar de que esta mancha llegue al municipio de Arauca para evitar la afectación de la planta de acueducto y la captación, pero pues estamos haciendo los respectivos monitoreos para mirar dónde se encuentra esa mancha. También estamos a la espera de que Ecopetrol nos indique y nos informe cuáles fueron las razones y las causas por las cuales se generó el hecho del derrame de crudo, porque al parecer fue alguna deficiencia del mismo leoducto. Las diferentes plantas de aguas potable se ha suspendido la captación de agua por la posible llegada de la mancha de crudo a tres municipios del departamento de Arauca. Sí, en este momento pues hay una suspensión en el servicio de captación de agua en los acueductos comunitarios en el municipio de Saravena, de la misma manera en el acueducto del municipio de Arauquita, que pues como lo indicaba va a implementar su plan de contingencia a través del Pozo Profundo y pues nos mantenemos en constante monitoreo en el municipio de Arauca para una vez se tenga conocimiento de proximidad de la mancha, hacer el cierre de la captación. Es importante manifestar, cada una de estas bocatomas se encuentran debidamente protegidas con su barrera de protección. Los Comités Municipales de Gestión del Riesgo y Desastre del departamento de Arauca vigilan las 24 horas el río Arauca para estar atento por la llegada de esta mancha. Y ganaderos del departamento de Arauca marcharon por las principales calles de la ciudad protestando por los incumplimientos de los compromisos del ICA, exigen más personal en las diferentes sedes. Algunos ganaderos del departamento de Arauca protestaron frente a las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca por los incumplimientos de esta entidad con el gremio. Esta problemática con el ICA viene de muchos años, pues nadie parece un colegio de conocimiento general que hace más de 6, 7 años venimos a esa problemática, lo que hace que el ICA asumió todas las funciones dentro del sector agropecuario y ganadero más que todo. El ICA se volvió policía, se volvió ente sanitario, se volvió transportador de todo. A mí me parece que saturaron demasiadas funciones al ICA o le delegaron cosas para que el ICA no estaba preparado. Hoy en día nos encontramos en que el ICA, a 6, 7 meses ya del 2019, no ha nombrado todo el personal necesario para operar en el departamento. ¿Cómo es posible que el ICA crea una normatividad donde se van a necesitar técnicos, veterinarios y no los han nombrado? Y pretenden echarnos la culpa a esas los ganaderos. Para el ganadero de Arauquita, Belisario Zuluaga, ellos están dispuestos a cumplir la resolución emitida por el ICA, pero con apoyo. Nosotros vamos a cumplir esa normatividad toda, pero denos las herramientas. Si no hay con quien desarrollar esas medidas, no se puede. Es cierto y hay algo que no hemos podido entender. ¿Para dónde van todas estas medidas? Porque en el fondo veo uno que tienden más a querer acabar la ganadería en el departamento de Arauca. No vemos otra forma de hacerlo. Vemos la manera como con algunas medidas se están beneficiando más a las ganaderías del interior de este país, a las grandes ganaderías. Nosotros sabemos que Arauca se está perfilando como un departamento productor de los grandes productores de ganado en este país. El municipio de Tame es uno de los municipios que ocupa el número uno de cebar ganado a nivel nacional. Muy ciertamente, Tame es el municipio número uno en cebador de ganado en Colombia. Oigan bien ese dato. Entonces, ¿esto qué? Nuestros ganados han cogido precios, le han quitado precios a los ganaderos del interior del país, porque en Bogotá en un frigorífico, Guadalupe por decir algo, cuando llega un ganado nuestro, va por encima en precio. Le merma precio a los ganaderos del interior del país. Entonces, ¿uno qué piensa? Uno deduciendo, quieren sacarnos a nosotros del juego del negocio del ganado para poder que quede en monopolio de las grandes ganaderías de este país. Según algunos ganaderos de esta región del país, los compromisos adquiridos por el ICA no se estarían cumpliendo. No se están cumpliendo ninguno. Muy tristemente, ayer saca una resolución la doctora, la directora del ICA, donde dicen que nombraron personal que tal, y eso es mentira. Hasta el día de ayer no hay. Podemos comprobarlo visitando las oficinas de la Esmeralda, Arauquita, Portul, Saravena, Tame, Rondón y la de Cubará en Boyacá. No, chapetas no hay. ¿Cómo es posible que nos, dentro de las medidas que ellos han establecido, el chapeteo para seguir una trazabilidad, y es una mentira, el chapeteo es una mentira, porque las chapetas ellos la colocan, las están hasta registrando mal, porque usted chapetea un ganado en su finca, y el día que usted va a ir a guiar, encuentra con que está en otra finca, por ahí en otro municipio donde usted ni tiene finca, y si es un novillo el que fue chapeteado, aparece una vaca. Los ganaderos que protestaron, realizaron una marcha por las principales calles del municipio de Arauca. Y la Asociación de Ganaderos del Municipio de Arauca, Aso Sabana, dice que el ICA está incumpliendo con los compromisos firmados el 20 de junio. Ya se nombraron técnicos y veterinarios en los diferentes municipios. Para la nueva Asociación de Ganaderos del Municipio de Arauca, Aso Sabana, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, sí está cumpliendo con los compromisos adquiridos el pasado 20 de junio del presente año en la capital araucana. No estamos de acuerdo porque el ICA ha venido cumpliendo después de una reunión que sostuvimos el 20 de junio, o sea prácticamente después de esos acuerdos han pasado unos 18, 19 días, y pues gradualmente han venido cumpliendo con los compromisos que se hicieron. Estos compromisos eran que se nombraron más personal y lo han venido haciendo de forma de la cual, como por ejemplo en el municipio de Arauca, ya hay 5 personas haciendo vías de movilización. Ya enviaron 15.000 chapetas, han enviado funcionarios para la zona de identificación, quitamos las 48 horas que tocaba esperar para nos enviar un ganado a otra parte del país, o sea lo pude hacer de forma inmediata. Las guías para mandar a ver eran de un solo día de duración, ahora son tres días normalmente como se hace para todas las formas de guiar que hay. Entonces yo pienso que es un paso importante que se ha dado. El presidente Azos Habana, Genaro Lomónaco, manifestó que hoy estuvo un funcionario del ICA para inspeccionar el área del sistema de esta entidad. Hoy vienen funcionarios del orden nacional precisamente a mirar lo que es la parte del sistema que está aquí en fallando. Ellos han denunciado el problema que hay con la fibra óptica, que parece que hay manos oscuras. Entonces nosotros estamos en ese proceso, Carlos, precisamente. Para el representante de un grupo de ganaderos, el ICA está cumpliendo con los compromisos firmados el pasado 20 de junio. Claro que sí, Carlos, está cumpliendo. Entonces yo no puedo ser incoherente cuando lo que le pedimos lo han venido cumpliendo, y nosotros vamos a hacerle una protesta. Entonces están trabajando inclusive en horarios extendidos, 7, 8 de la noche, para tratar de avanzar en este tema. Los ganaderos del departamento de Arauca están en contra de una resolución emitida por el ICA a nivel nacional. Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de una resolución que está en el camino, que todavía no ha quedado en firme, nosotros hemos hablado de que no está en contra de esa resolución. Pero es una resolución que la vinieron a socializar. Y nosotros le presentamos nuestro punto de vista porque no estamos de acuerdo, porque se pretende, por ejemplo, chapetear a los animales que se van a vender de la zona libre. Entonces, la verdad que en ese caso está en trámite. Ellos se fueron con la idea muy clara del rechazo que tienen de parte del departamento de Arauca contra esa resolución. En los próximos días, llegará un funcionario del ICA nacional a la entrega de algunas ayudas alimentarias para los animales. Es posible que hoy venga un delegado del orden nacional, ya este Ministerio de Agricultura, a cumplir para organizar una nueva entrega de alimentos como para los animales, el ICA ha quedado pendiente, o sea, con una continuidad de las entregas que se hicieron de concentrados para animales. Y vienen a organizar eso el día de hoy. Entonces, de parte del Ministerio de Agricultura, yo creo que las cosas se vienen dando. Y si hay que hacer una petición muy nueva, habría que hacerla. Pero el acuerdo se viene desarrollando dentro de los términos normales. Por último, manifestó que el ICA ha venido nombrando las personas técnicas y los veterinarios en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí, en su noticiero La Lupa Araucana. Amigos de Arauca, los invito desde el 8 al 14 de julio a inscribir su cédula en los puestos de votación más cercanos a su residencia. Es importante mostrar nuestro potencial electoral en nuestras comunas, barrios, veredas y corregimientos. Y de esta manera, exigir a nuestros próximos mandatarios inversión en nuestras comunidades. Mensaje e invitación que les hace llegar el concejal Oscar Franco. Si no te has inscrito, se te está agotando el tiempo. Este 15 de julio, cierre de inscripciones para el Zumbike TAME 2019. La Ruta del Bicentenario. No lo olvides. 15 de julio, cierre de inscripciones. Zumbike TAME 2019. La Ruta del Bicentenario. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable. Y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La Alcaldía Municipal en Arauca. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. ¿Quiere votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre? La registraduría habilitará más de 10 mil puntos de inscripción de cédula en los puestos de votación de todo el país. Estos puntos funcionarán entre el 8 y el 14 de julio para que los colombianos puedan inscribirse cerca a su casa. Tenga en cuenta que si tramitó hace poco su cédula por primera vez, también puede inscribirla. Si no sabe dónde está inscrito, puede consultar en www.registraduría.gov.co. Registraduría Nacional del Estado Civil. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y el Centro Democrático a nivel nacional le entregó el aval a la Alcaldía de Arauca, a Ronald Belandia. El representante a la Cámara, Vicente Carreño, aseguró que en los próximos días se darán los avales a las demás alcaldías. La Dirección Nacional del Partido Centro Democrático ha dado luz verde a algunos avales para las alcaldías de algunos municipios de esta región del país. El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, explicó cómo se escogieron a los candidatos. El Partido Centro Democrático es un partido muy organizado. Si usted se da cuenta, desde los pocos que hacen una preselección bien importante. Todos conocemos el proceso, que han habido varios precandidatos en el tema de las alcaldías, en el tema de la gobernación. Ustedes se dan cuenta que el partido, en medio de una encuesta, de un sondeo, salió con el consenso o la mejor votación, el exalcalde y el representante Luis Emilio Tobar Bello, con un 50% de la intención del voto o de la encuesta. El 38%, el profesional y también al auscano Camilo Acosta. Luego le siguió mi amigo y el profesional, Wilter Mujica, con un 12% de intención. Esto es algo democrático. Es así como hoy el aval lo tiene Luis Emilio Tobar en el tema de la gobernación. En el tema de las alcaldías, usted vio que en la capital se hizo un foro programático, en donde los araucanos se dieron la posibilidad de escuchar a cada uno de los cuatro precandidatos. El doctor Juan Carlos Castañeda, abogado reconocido de Arauca. El doctor Martínez Arteaga, catedrático y abogado también araucano. También el otro abogado Daniel Linares y el ingeniero y abogado Ronald Belandia Romero, quien finalmente, después de una calificación que también se hiciera y varios encuentros entre ellos, de diálogo concertado, el partido ha tomado una decisión y en su calificación y en las directivas nacionales en avalar a Ronald Belandia. Una persona que en lo personal conozco desde que era un niño, que lo he visto crecer, no tanto físicamente, sino que también en lo intelectual, en sus capacidades. Y ese amor por Arauca, donde todos lo hemos conocido en varios escenarios, en la empresarial, en el deporte, en lo social, en lo comunitario, de manera que no era fácil para el partido tomar una decisión en cuatro candidatos de excelentes calificaciones. Para el líder político, el aval de la alcaldía de Arauca ya está definido que es para Ronald Belandia. Hoy podemos decir, con un documento que ya el partido ha despedido, en donde el comité departamental le manifiesta al nacional que es acto y el nacional le dice que es viable el aval para Ronald Belandia. El partido Centro Democrático va a entregar los respectivos avales en conjunto para todas las corporaciones. Y muchos preguntan, ¿y por qué no trajo el documento del aval? Porque es que el partido, en su organización, ha decidido que va a entregar los avales conjuntamente, en bloque. Y es así que incluso algunos directivos del orden nacional van a ir a diferentes partes del país a entregar en acto, en ceremonia, por decirlo de alguna manera, público, y ante los medios de comunicación, los avales. Los avales de los otros municipios aún no se han definido, pero tendrán candidatos en varias alcaldías. En el tema de los municipios sigue avanzando, sigue avanzando. En Saravena, usted sabe que hay una puja allí entre tres candidatos de excelentes calidades también, como es Omar Salcedo, como es Yair Correor y Wilson Roa. Ahí está, estamos en ese debate entre ellos allí, concertados y todos con diálogo, un diálogo popular ha habido entre todos los candidatos del departamento. En el tema de Arauquita, se ha seleccionado por el departamento también al profesional Juan Carlos Santamaría. En el tema de Puerto Rondón, Carlos Vargas. En el tema de Tame, Manuel Pérez, abogado también, y tamaño de alto reconocimiento y con muchas calidades también, y que ha sido una persona que desde el nacimiento del mismo partido ha estado allí también en el mismo. Y así sucesivamente, en el tema de Carao Norte, allí también hay una puja entre tres personalidades muy importantes de este municipio, como es Marcos Vivas, como es Eutiquio Guerrero, y el abogado Seir Aponte. Y así hemos ido avanzando. En Fortul tenemos candidato, ya establecido como candidato, allí se presentaron tres precandidatos, pero hubo una concertación entre ellos, y ha quedado el señor Locumí como candidato a la alcaldía de Fortul. Antes del 20 de julio, se estarían entregando todos los avales por el Centro Democrático en el departamento de Arauca. Y el candidato a la alcaldía de Arauca, Ronald Belandia, llamó a la unidad del partido en el municipio de Arauca. Se debe trabajar en conjunto para sacar adelante a este municipio. Noticias La Lupa Araucana dialogó con el candidato a la alcaldía de Arauca por el Partido Centro Democrático, Ronald Belandia. Algunos precandidatos de esta colectividad estarían dispuestos a apoyar su candidatura. Primeramente, darle gracias a Dios por la bendición de seguirme abriendo espacios y caminos al 27 de octubre y llegar a la alcaldía de Arauca. Quiero agradecerle y aprovechar el medio, la teleaudiencia de La Lupa Araucana, a las directivas del Partido Centro Democrático, en cabeza de la doctora Sirenia Saray, a las directivas nacionales en cabeza de la doctora Nubia y especialmente al representante José Vicente Carreño, quienes de manera juiciosa, de manera responsable, Carlos, han hecho un ejercicio democrático para la elección de los candidatos en las diferentes corporaciones del departamento. Ya el partido, en una manera, como lo manifesté, muy democrática, después de adelantar un foro programático, después de adelantar una entrevista y surtiendo todos los procesos que ellos tienen internos, tanto de auditoría, control interno, obeduría, coordinador político, adelantamos y cumplimos estos requisitos y nos manifestaron y nos calificaron ya viables para la obtención del aval para la alcaldía de Arauca. El candidato a la alcaldía de Centro Democrático llamó a la unión a los demás precandidatos de esta colectividad para sacar adelante su programa de gobierno. Arauca ahorita está en un punto de crisis. Necesitamos esa unidad, necesitamos ese respaldo de cada uno de los araucanos para trabajar por Arauca. Es justo, lo necesitamos. Y es más, quiero comentarle, Carlos, y a la comunidad araucana, en estos ejercicios programáticos, en este ejercicio democrático que hizo el partido, nos sirvió también para unirnos. El día de la entrevista tuvimos muy buenas charlas con Juan Carlos Castañeda, con el doctor Hugo, con el mismo doctor Daniel, y téngalo por seguro, y los araucanos, que vamos a trabajar de la mano y mancomunadamente con cada integrante del partido Centro Democrático, porque tenemos que buscar esa unión, no solo del partido, sino de los araucanos. El partido Centro Democrático hará un acto protocolario para la entrega de los avales antes del 20 de julio. En esto, responsablemente, el partido está adelantando, a partir del 19, nos manifestaron que lo van a hacer en actos protocolarios, se están mirando en algunos sectores, van a venir o van a ir juntas directivas de orden nacional a entregar los avales, y de acuerdo a eso, pues, esperando esas resoluciones que ellos tomen, esas decisiones que ellos tomen, ahí miraremos, pero sí se tiene que hacer en una manera juiciosa y unida de los candidatos que estemos avalados para hacer las respectivas inscripciones en la registraduría. El líder político inició desde ya con formar su equipo de trabajo para construir el plan de desarrollo. Una de las cosas que es de admirar del partido es que dentro de los protocolos y cosas que nos piden para cumplir, nos exigen el plan de gobierno, ellos lo revisan al detalle. O sea, no es llegar, y como lo decimos particularmente, sino que de verdad estamos trabajando con un programa de gobierno serio, responsable, articulado con nuestra actualidad araucana. Según los candidatos avalados, el Centro Democrático estaría programando la fecha para la entrega de aval y también las descripciones. Y las mujeres del municipio de Arauca protestaron en el parque principal de Arauca en contra de los homicidios que se han presentado. Son nueve las mujeres asesinadas en esta región del país. La red departamental de mujeres realizaron una protesta en el parque Simón Bolívar de la capital araucana en contra de los asesinatos de las nueve mujeres en esta región del país. Esto fue una decisión que tomamos en una reunión que hicimos la semana pasada a raíz del incremento de los feminicidios que hay en el departamento de Arauca. Nos preocupamos porque el silencio nos está matando. Nadie había hecho eco de lo que estaba sucediendo ni nadie se pronunciaba, ni la justicia, ni las entidades, ni nada. Y nosotros las mujeres nos preocupamos realmente por este proceso. Nuestra compañera Cándida aquí del sembrador también estábamos preocupadas porque son personas que viven en Belo Horizonte y donde hay mucho peligro. Entonces nosotros estábamos, por eso decidimos hacer este trabajo, hacer este encuentro con toda la población civil, como una sensibilización a la población civil a lo que está pasando. Que las entidades y las entes de control escuchen el trabajo que estamos haciendo las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres queremos saber qué pasa, qué está sucediendo. Y no tenemos ningún resultado en ninguna investigación, tanto como en los asesinatos como en violencia sexual. Queremos saber cómo van estos procesos. Queremos que empiecen a mostrarnos, aunque sea la prueba, de que están haciendo algo por estos casos que están sucediendo en Arauca, que es la violencia sexual y los feminicidios. Para la representante de esta agremiación, en el departamento de Arauca han asesinado nueve mujeres en lo que va corrido del año. Asesinatos van nueve en el departamento de Arauca. En el municipio de aquí de Arauca van tres y el resto son por fuera del municipio, que es por Tame, Botalón, todos esos sectores donde han aparecido esas mujeres muertas. Esta mañana nos enterábamos por la emisora, la mujer que encontraron en el río, que sin identificar. Es muy duro saber, y que fue matada a tiros. Es una violencia, se ensañan con unas mujeres que nosotros lo único que sabemos es dar vida, damos paz, somos los pilares de nuestros hogares. Preguntamos por qué, por qué se han ensañado con otras las mujeres, si nosotras las mujeres no hacemos ningún mal. El único mal que hacemos es luchar por nuestros hogares y trabajar y luchar por nuestros derechos. Las mujeres le hicieron un llamado a todas las personas para que les respeten la vida a las mujeres. Sean grupos, sean esposos, compañeros de relación íntima, decirles que hombre, antes de asesinar a una mujer se pongan a pensarlo. Lo piensen, ¿saben por qué? Porque todos nacimos de una mujer y es duro ver que hagan esto con una mujer tan salvajemente y tan cruelmente. Si las mujeres fueron las que les dimos la vida para que nos las ceguen, nos las quiten, no es justo. Les pedimos a todos, a todas las personas que hacen esto, que por favor ya basta. Las mujeres queremos vivir en paz, queremos seguir adelante, queremos salir adelante con nuestras familias y nuestros hijos. En el Parque Simón Bolívar de Arauca, las mujeres llegaron con camiseta blanca, flores y una vela para protestar en contra del maltrato y violencia contra las mujeres. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¿Quiere votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre? La Registraduría habilitará más de 10 mil puntos de inscripción de cédula en los puestos de votación de todo el país. Estos puntos funcionarán entre el 8 y el 14 de julio para que los colombianos puedan inscribirse cerca a su casa. Tenga en cuenta que si tramitó hace poco su cédula por primera vez, también puede inscribirla. Si no sabe dónde está inscrito, puede consultar en www.registraduría.gov.co Registraduría Nacional del Estado Civil. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Si no te has inscrito, se te está agotando el tiempo. Este quince de julio cierre de inscripciones para el Zumba Iktame dos mil diecinueve. La ruta del Bicentenario. No lo olvides. Quince de julio, cierre de inscripciones. Zumba Iktame dos mil diecinueve. La ruta del Bicentenario. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel uno o dos del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Amigos de Arauca, los invito desde el 8 al 14 de julio a inscribir su cédula en los puestos de votación más cercanos a su residencia. Es importante mostrar nuestro potencial electoral en nuestras comunas, barrios, veredas y corregimientos. Y de esta manera exigir a nuestros próximos mandatarios inversión en nuestras comunidades. Mensaje e invitación que les hace llegar el concejal Oscar Franco. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y el alcalde de Arauca le exigió a las autoridades que se esclarezca quiénes fueron los que asesinaron a tres mujeres en la capital araucana. También solicitó la protección para la personera de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca también se vinculó a la protesta simbólica que hacían las mujeres en el parque principal. Exigió a las autoridades para que se esclarezcan los homicidios que se han presentado. Yo pienso que tenemos que hacer una política pública sobre todo educar a nuestros hombres para que no violentemos más a nuestras mujeres. Lo único que tenemos que hacer es cambiar de actitud. Hay que proteger más a la mujer. No podemos seguir con esas cifras tan escandalosas en el país, en el departamento de Arauca y en el municipio. Fíjese que en el departamento de Arauca van nueve víctimas que son mujeres en este año y en el municipio de Arauca llevamos tres. Así es que para nuestras mujeres hay que darle todo ese apoyo y nosotros como hombres tenemos que meternos también en esa política de proteger a nuestras mujeres, dejar ese machismo arraigado y proteger más a ese ser que da la vida, que son las mujeres. Por eso, como alcalde, estoy en este humilde acto hoy, apoyando a nuestras mujeres, dándoles esa voz de aliento y comprometiéndome a una política mucho más abierta y mucha más protección hacia nuestras mujeres y también en una política pública para educar a nuestros hombres que la violencia hacia nuestras mujeres debe quedar atrás. Todo tipo de la violencia tiene que quedar atrás. El burgomaestre de los araucanos rechazó todos los actos violentos contra las mujeres. Por eso, como alcalde, estoy rechazando todos esos actos violentos contra las mujeres. La mujer debe ser querida, debe ser amada y sobre todo respetada. Por eso, como alcalde, estoy en este acto que es simbólico pero que es profundo para protestar por ese maltrato que viene padeciendo nuestras mujeres a través de toda la historia. Por eso, como alcalde, es mi compromiso y como persona que la mujer es lo primero que debemos valorar pues todos venimos de una mujer. Para el alcalde Arauca, los grupos al margen de la ley tienen mucho que ver en algunos asesinatos. Yo pienso que los actores del conflicto tienen mucho que ver en esto. Los señores disidentes de la FARC, el señor del ELN, las bandas criminales tienen que hacer un alto en este camino sobre todo que nos están matando a nuestros líderes, a las lideresas. Yo pienso que ellos son los representantes de la comunidad y que primero está el diálogo. Por eso, invito a la fiscalía que tiene que iniciar unos trabajos ardos para esclarecer estos crímenes que no se pueden seguir repitiendo en nuestro departamento, en nuestro país, en el municipio. Por eso, le hago un llamado también a los actores del conflicto que no pueden atentar más con nuestras mujeres, son unas mujeres más débiles que nosotros, que esta guerra absurda que tienen tiene que parar, que no pueden matar a una mujer indefensa porque eso es un acto cobarde, eso es un acto reprochable. También solicitó a la fiscalía, a Gaula y las demás autoridades que investiguen estos hechos. Le pido a la fiscalía, al Gaula, a todos los entes que tienen que ver con las investigaciones, que tienen que entrar en esa tarea de esclarecer cuanto antes estos crímenes. Por último, le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que le garantice la seguridad a la personera del municipio de Arauca. Para protestar y pedirle a la UNP desde estos micrófonos que nos retornen a la doctora Xiomara Sánchez Perosa, que es la personera del municipio de Arauca y que en estos momentos está amenazada y que está en otra ciudad que se le tocó irse hace más de tres meses y que no la han retornado a nuestro territorio. Le tenemos que brindar todas las garantías a nuestra personera para que retorne a nuestro territorio y es la representante de las comunidades en el pueblo de Arauca. La personera del municipio de Arauca Xiomara Sánchez despacha desde otro departamento del país. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que se conecten mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm. Feliz noche para todos. Gracias por ver el video.